Es una serie muy pareja, las finales siempre son así, es muy raro que haya una diferencia, los antecedentes cuentan poco, pero bueno, la motivación es muy grande, hemos hecho un buen torneo y queremos ratificarlo en esta serie, que es justo el Conolimpia, que es un equipo que está acostumbrado a jugar finales. Realmente, bueno, los chicos han respondido bien, realmente han cambiado fundamentalmente el tema de la confianza, es un equipo que está bien, venimos ganando las dos series 2 a 0, así que bueno, creo que es un equipo que está en alza, hay muchos chicos en el equipo que están disfrutando de su primer torneo en primera, de su primera final, así que bueno, con toda la expectativa, bien de la cabeza, para afrontar a partir de mañana una serie muy complicada. Y Sionista es un equipo que defensivamente hace bien las cosas, sabemos lo que tenemos que hacer en defensa, creemos que esa es nuestra base más importante, y si logramos plasmar eso en la cancha, vamos a tener muchas más chances de poder ganar. Creo que llega un poco de ventaja, y creo que es el que tiene la presión. Nosotros venimos de atrás, con mucho rodaje, ya te digo, ganando en confianza, ganando en juego, con un equipo largo, gracias a Dios, con muchos chicos que están jugando muchos minutos también, así que bueno, creo que puede ser una serie pareja, pero creo que por allí está un escaloncito más arriba Sionista. Mis rivales siempre uno busca medirse con los mejores, en este caso creo que Olimpia ha hecho una muy buena serie de play-off, no tuvo una buena serie regular, pero del cambio de entrenador, han encontrado una motivación un poco más grande, y han sabido resolver bien las series, esperemos que no sea contra nosotros, es un equipo que está acostumbrado, tiene chicos que han jugado finales de su 17, de su 19, que ya han jugado muchos partidos en primera, y creo que va a ser una linda serie para la gente sobre todo. Muy motivados, estuvimos una semana esperando rival, creo que han disfrutado el momento, y ojalá puedan disfrutar esta final, y bueno, todos quisiéramos ganarla, pero tenemos enfrente un gran equipo. Este sábado desde las 17 horas, palpitamos juntos, la gran final del torneo local de básquetbol, Sionista Olimpia, en vivo, desde el Estadio Moisés Flessler.